Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. El secreto del perdón que transformará tu vida. En esta ocasión nos reunimos en la profunda reflexión de un mensaje de esperanza y reconciliación, inspirado por la palabra sagrada. En este video nos uniremos en una plegaria basada en este pasaje, permitiendo que su poderosa verdad nos guíe hacia la gracia y la redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre celestial, en humildad venimos ante ti, reconociendo nuestras debilidades y nuestras faltas. Sabemos que, si confesamos nuestros pecados, Dios, tú, que eres fiel y justo, nos perdonarás y nos limpiarás de toda maldad. Dios misericordioso, en este momento, te confesamos nuestros pecados, aquellos actos y pensamientos que nos han alejado de tu camino. Sabemos que has visto cada uno de nuestros errores, y no los ocultamos ante ti. Te pedimos, Señor, que, en tu bondad infinita, nos perdones. Límpianos de nuestras transgresiones. Purifícanos de toda mancha en nuestra alma. En tu luz, vemos la oscuridad en nuestras vidas, pero confiamos en que tu amor es más poderoso que cualquier pecado. Damos gracias por tu fidelidad inquebrantable. Aunque somos imperfectos, tú permaneces constante en tu amor. Tu justicia nos ofrece la esperanza de un nuevo comienzo. Hoy, Señor, nos comprometemos a buscar tu voluntad en todo momento. Ayúdanos a resistir la tentación y a seguir tu camino de rectitud. Permítenos vivir vidas que reflejen tu gracia y amor. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Nos sumergimos en esta verdad, confiando en que, al confesar nuestros pecados, encontraremos tu perdón y seremos limpiados de toda maldad. Que esta plegaria nos inspire a vivir vidas que honren tu nombre y a compartir tu amor y gracia con el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vernos y comparte esta oración con tus amigos y familiares. Somos un mundo de oraciones. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.